La Secretaría de Salud de Michoacán hace un llamado a la población a acudir a las unidades médicas a aplicarse la vacuna contra la influenza, en especial a los que se encuentran dentro de los grupos de riesgo. La población con factores de riesgo la componen niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad, padecimiento de las vías respiratorias, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC y personas con inmunosupresión adquirida por cáncer o VIH-SIDA. Pese a las bajas temperaturas, a la fecha Michoacán permanece sin registro de casos de influenza, por lo que la institución exhorta a la población a que acuda a vacunarse contra este padecimiento en su unidad de salud más cercana. Informo para Red 113, Javier Magaña.